América y Cruz Azul se enfrentan en los cuartos de final de la apertura 2017 para llegar así a su quinta serie en liguilla durante la era de los torneos cortos. Sin embargo, ambos equipos forjaron su rivalidad en los años 70 y 80 cuando se vieron las caras en dos finales con un título para cada equipo. El primer choque fue en la temporada 1971-72 en la cual los cementeros se impusieron 4-1 a los entonces cremas final que se jugó a un solo partido en el Azteca. Así la máquina obtuvo su primera estrella y comenzó lo que sería un tricampeonato ya que también ganó los títulos de 1973 y 1974. La revancha americanista llegó en la campaña 1988-89 cuando las Águilas salieron avantes con un marcador global de 5-3 que se obtuvo gracias a un gol de Carlos Hermosillo. Las Águilas obtuvieron su octavo título en la historia y un bicampeonato en esa ocasión. Ya en torneos cortos, la serie más emotiva y dramática es la de la final del clausura 2013 donde la América le propinó una dura derrota a los celestes. Casi al terminar el juego de vuelta con Cruz Azul 2-0 arriba en el global, los Azul Cremas igualaron con tantos de Aquivaldo Mosquera y Moisés Muñoz para luego ganar en penales su título número 11. En torneos cortos, los de Cuapa dominan los enfrentamientos con tres series contra una de Cruz Azul que buscará cambiar la historia justo en su 20 aniversario sin campeonato de liga. ¡Tiro, gol! ¡Puede ser! ¡Mateo, gol!